Ok, bienvenidos a la clase de Desarrollo de Habilidades Creativas. Mi nombre es Daniel Bautista y vamos a estar viendo algunos temas que vienen en la Carta Descriptiva, pero también algunos temas que no vienen porque en realidad la Carta Descriptiva está muy, muy, pero muy corta. Entonces, pues van a ser temas que tienen que ver con desarrollar las habilidades creativas en sus áreas, que son en cine. Ok, entonces lo primero que les voy a hablar sería como una muy breve introducción a la creatividad, porque al principio es importante para tener como en claro que cuando hablamos de cosas creativas no hablamos necesariamente de arte, que es una idea equivocada que se suele tener, pensar que la creatividad es directamente como ser creativo artísticamente, narrativamente o visualmente, ¿no? O en música o lo que sea. En psicología la creatividad es la capacidad que tiene el ser humano de resolver el mismo problema o las situaciones de diferentes maneras, ¿no? Entonces tiene más que ver con el pensamiento divergente, ¿no? Tú como sujeto te encuentras ante una situación y si no tuviéramos creatividad, solo podríamos aplicar una solución lógica que ya nos hubieran enseñado. Y en este caso, pues, lo que uno consigue es encontrar diferentes caminos que nos pueden llevar a la misma solución, como que todos lleguen aquí, o que simplemente lo resuelvan incluso de manera distinta, ¿no? Bueno, había un estudio que, pues, no tengo a la mano, pero si quieren se los busco después, sobre un estudio sobre inteligencia, que era cómo podías usar un clip de papel para hacer diferentes cosas, ¿no? Y lo interesante de este experimento es que cuando lo hacían con adultos, los adultos se les ocurrían pocas cosas que hacer con el clip, mientras que los niños superaban más de las 30 opciones. Y esto era porque los niños se preguntaban, ¿y el clip tiene que tener un tamaño? ¿Tiene que tener algún material? O sea, un adulto tal vez hubiera pensado que el clip servía específicamente, no sé, para sostener papel o para, no sé, desecharlo, desechar la forma y usarlo para abrir puertas, ¿no? Cosas así, como muy clásicas, que, pues, ya estaban como en el inconsciente de las personas, o en el imaginario, mejor dicho. En cambio, los niños más pequeños, pues, tenían otras ideas como, uy, si midieras 50 metros de largo el clip, ¿qué podría hacer con él, no? Tal vez un puente o alguna cosa, ¿no? Y si el clip fuera de fuego, podría quemar a alguien. Y, pues, cosas así, ¿no? Entonces, pues, la creatividad en ese sentido tiene mucho más que ver con nuestras inteligencias múltiples. No sé, imaginen un círculo como de stats y que, no sé, aquí viene la lógico-matemática, aquí viene la musical, acá viene la verbal o lingüística, acá viene la naturista, la interpersonal, inter, acá la intrapersonal, uy, qué fea letra. Pero, ah, una es hacia adentro y otra es hacia afuera, ¿no? Y, pues, imagínense el resto de las inteligencias múltiples, ¿no? Y como, pues, algunos tenemos tal vez más de una, pero menos de otra, y en algunas estamos como que muy bajos, entonces, de acuerdo a nuestras características, pues, vamos a tener maneras muy únicas y propias de resolver diferentes situaciones. Entonces, pues, ahorita va a ser muy necesario, va a quedar muy bien la clase con el hecho de que estamos encerrados, porque, pues, generalmente cuando hacemos cine, pensamos en que tenemos que ir a grabar a locaciones, o que tenemos que conseguir permiso para grabar en ciertos espacios, pero en este caso, pues, se las van a tener que ingeniar para hacer los ejercicios, pues, dentro de su casa, ¿no? Creo que en este cuatrimestre no ven tanto de hacer cortos como tal, así que esta va a ser como la oportunidad para que no se preocupen tanto por cuestiones técnicas y se preocupen más por cómo solucionar de maneras distintas las cosas, ¿no? Y entonces, como les decía, que casi no hay temas en sí para la clase, sino que la carta descriptiva es muy abierta, entonces, yo voy a presentar temas que tienen que ver con sus áreas y que por eso va a ser pertinente que lo resolvamos de maneras creativas, ¿no? Entonces, el primer tema que marca la carta descriptiva que tenemos que manejar es la libertad de expresión. Entonces, voy a aprovechar algunos temas polémicos sobre el cine, sobre la creación y sobre más cosas para poder adentrarnos a esta cuestión, ¿no? De que a veces tenemos opiniones muy fuertes o no estamos de acuerdo con ciertas cuestiones sobre cómo se hace el cine. Entonces, vamos a retarnos un poquito, ¿no? Como adentrarnos a resolver dilemas éticos, pero también como de producción y a partir de ahí, pues, opinar, ¿no? ¿Qué se vale y qué no se vale? Pero antes de todo eso, vamos a empezar leve. Vamos a empezar con un tema que simplemente es muy necesario para ver cuando hablas de arte, que es la figura del autor, ¿no? Hay una teoría que se llama la muerte del autor y sobre ella estoy seguro de que va a haber opiniones encontradas y si no, pues, vamos a ver cómo encontrarlas, ¿no? O sea, cómo contraponer una contra otra y decidir por qué expresamos lo que expresamos. Pero, pues, igual antes de pasar a la muerte del autor, supongo que lo más importante es hablar un poquito de la libertad de expresión, ¿no? Como ya saben, pues, todos tenemos derecho a expresarnos libremente, ya sea porque está escrito en la Constitución o porque como seres humanos naturalmente necesitamos expresarnos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, si no lo hacemos, pues, podemos como enclaustrarnos, ¿no? Sentirnos enajenados. Entonces, no hay manera de negar que para el ser humano la libertad de expresión es una situación muy, muy importante, ¿no? Ya sea cuando hay o cuando no la hay. También ahí podemos hablar un poquito de política, muy poco, pero, pues, al fin y al cabo sí ha habido este dilema, ¿no? Como en países comunistas en contraste con otros sistemas políticos como tal vez capitalistas, neoliberales, o, no sé, en reinos, en otros lugares. ¿Cómo se hace el cine, no? ¿Qué es lo que pide el Estado que hagas como cine? ¿Qué es lo que pide la población? ¿Y de qué manera te expresas libremente o no? Digo, cuando fue lo del nazismo, pues, Disney hacía cortos en contra del nazismo y Alemania los hacía a favor de, ¿no? Entonces, imaginarán ahí que hay un dilema muy importante con la libertad de expresión. Pero, pues, eso es algo que ya saben. También otra cosa es que es muy importante, pues, que sí podemos permitir la opinión de cualquiera, pero también podemos contraargumentar esa opinión si la opinión no está sólida, ¿no? Si una opinión se dice por decir, pues, sí, es una opinión y tiene derecho a decirse, pero se puede ver muy floja o se puede invalidar cuando presentemos una opinión que tenga muchos mejores fundamentos. Entonces, piensen en de qué manera justificar lo que estén diciendo. Sí tienen derecho a decirlo, pero, pues, pueden decirlo como un comentario muy al aire que no tenga ningún peso sobre los demás si su opinión no tiene mucho fundamento, ¿no? Entonces, ahora sí, hablando de creatividad, pasamos ahora a la muerte del autor. Les voy a pasar un video también que habla sobre si de verdad podemos conocer al autor y opinar sobre él cuando opinamos sobre una obra. Pero antes vamos a introducirnos muy brevemente a este tema. Lo voy a abordar desde la literatura un poco porque desde ahí más o menos nació el dilema porque, pues, a fin y a cabo, el cine es un arte relativamente joven, ¿no? Los demás llevan muchos más años existiendo, entonces hay cierta desventaja crónica, ¿no? O cronológica. Pero entonces la muerte del autor. Cuando se empieza a estudiar el arte, o por lo menos en literatura, pues, se hacen varias corrientes, ¿no? En algún tiempo se estudia como una manera de catalogar las obras, ¿no? Como un catálogo. Más que ser críticos, había más como que antologadores o quien catalogaba la obra, ¿no? Esto es épica, esto es poesía, esto es tal, ¿no? Y se estudiaban como que esas cosas muy específicas y muy generales. Oh, esto es una novela de caballería. Eso es una epopeya. Y, pues, había crítica directa sobre las obras, pero, pues, no había algo formal sobre cómo hablar de ellas. No era más como hacer filosofía. Y, eventualmente, con los formalistas rusos, pues, empieza a ver la obra como algo que tiene forma. O sea, literal, los formalistas, pues, se encargan de eso, ¿no? Ok, está esta obra. Digamos que es algo ruso. Noches blancas de Dostoyevsky. Entonces, ahí voy. Noches blancas. Ok. Entonces, la idea es que lo que ellos hacían es identificar qué había, ¿no? Ok. Hay un narrador. Y el narrador es en primera persona y tiene, no es omnisciente, desconoce la situación. Entonces, es ignorante ante ciertas situaciones, ¿no? Hay tales personajes que funcionan como actantes y uno juega el papel de protagonista. Otro ayuda a que el héroe conozca su camino. Otros son incidentales. Entonces, hay escenarios que representan tales cosas. Las casas que ve al principio el narrador, como las describe, la calle oscura, que representa la inseguridad de las noches en la Rusia de cierto tiempo. Y bla, bla, ¿no? Y eventualmente, pues hay, esta es como la parte de la forma. Y en cuestión de fondo, pues el texto habla sobre estas cosas, ¿no? Y eventualmente, conforme ha avanzado la semántica y la semiología y la semiótica, pues hay más que decir sobre esas cosas, ¿no? Pero entonces, esta forma de analizar la obra, pues eventualmente se vuelve algo así como, ¿qué quiso decir el autor, no? O sea, teníamos noches blancas y la relacionamos directamente con Dostoyevsky. ¿Qué es lo que Dostoyevsky estaba expresando en esta obra? Y se vuelve como algo muy común, ¿no? Lo de, ¿qué quería decir Cervantes en el Quijote, no? ¿Qué es lo que piensa Cervantes? Y eventualmente, nace la estética de la recepción, que es como lo que va a dar pie a la muerte del autor. La estética de la recepción. Que es una teoría literaria, pero también de mercadotecnia. Porque en algún punto la mercadotecnia y la literatura, pues se unen bastante. Entonces, piénsenlo como algo compartido, ¿no? Pero lo que decía esto, es que la obra no se compone de autor y el texto, ¿no? Por hablarlo en literatura. O sea, esta era como la línea que tenía antes. Que hay un autor que quiso decir algo en un texto. Y pues en otro caso sería un director que quiso decir algo en una película, ¿no? Pero lo que se descubre aquí es que hay una triada para que funcione. Y que es el espectador, ¿no? Y la idea de la estética de la recepción es que uno vuelve a construir la obra cada que la digiere. O sea, cada que tú recibes la obra, deja de ser lo que el autor quería. Deja de ser lo que el texto en sí dice. Y se vuelve algo más importante para el que la ve, ¿no? O el que la recibe o el que la puede comprender. Entonces, empiezan a hablar de que el horizonte de expectativas que tiene una persona. Que es, no sé, por ejemplo, esta persona que está aquí. Bueno, vamos a hacerla más bonita. Ok, esta persona que está aquí, pues, ¿qué estudios tiene, no? ¿Qué sabe sobre el tema? ¿Qué sabe sobre el autor? ¿Qué sabe sobre la literatura en sí? Y, pues, si es cine, pues, ¿qué sabe sobre planos? ¿Qué sabe sobre el tema del que quiere hablar el director? ¿Qué sabe del director? Y para esta persona la experiencia de la obra es única, ¿no? Entonces, a partir de aquí, se empezaron a hacer ciertas teorías que decían que el autor, pues, no era la figura más fuerte de la obra. Que bien, él podía haber intentado decir algo y no necesariamente tenía que ser lo mejor. Y, pues, hay algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, Gabriel García Márquez hacen un examen en Harvard, creo, al que asiste su hijo. Y en una preguntan qué significaba la gallina y no me acuerdo qué obra de García Márquez. Y venían varias respuestas, ¿no? Entonces, el hijo puso una y hasta donde recuerdo la historia, se la pusieron mal. De que él no sabía lo que quería decir la gallina. Entonces, le fui a preguntar a su papá, que había escrito la obra, qué significaba la gallina en la obra. Y él dijo, pues, que nada, que la gallina solo estaba ahí. Entonces, pues, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es lo que el autor dice públicamente. Y otra, lo que realmente es. Y también lo que realmente piensa, ¿no? Tal vez él sí pensaba que significaba algo, pero no se lo quiso decir, ¿no? O sea, no podemos saber. Y es parte de la base de esto. De que realmente puede saber lo que quiso decir el autor. Y, pues, hay muchos dilemas aquí. Como, por ejemplo, tenemos esta obra. Que es la Divina Comedia, pues, de Dante. Entonces, en estos tiempos actuales, ¿cómo podemos saber realmente lo que quería decir Dante, no? O sea, si quisiéramos estudiar la obra, llega a este punto donde dices, ok, sí es cierto. Me tengo que quedar con la pura obra. Y sé algunas cosas de Dante, pero no voy a saber qué quiso decir exactamente con la obra, ¿no? Entonces, se vuelve como, pues, un juego extraño. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Harry Potter? Harry Potter. Que está escrito por J.K. Rowling. O sea, donde sí tenemos acceso a la autora. Y no solo tenemos acceso a la autora. Sino que la autora recurrentemente hace publicaciones donde añade información a la obra. Entonces, aquí, la muerte del autor empieza a ser un poco más difusa, ¿no? En qué momento la obra acaba solo con la obra. Y en qué momento sí es importante tal vez acudir al autor, ¿no? Y, pues, yo la manera en la que lo pienso es que, pues, hay diferentes maneras de abordar un mismo texto. A veces es con la muerte del autor. A veces no. Pero, aquí lo importante es que los dilemas éticos y morales han cambiado. Desde que consideramos que podíamos matar al autor para revisar la obra. Hasta que podíamos hacer otras cosas. O sea, si bien estaba la posibilidad de matar al autor. También estaba la posibilidad de revisarlo con mucho más detenimiento, ¿no? Ahorita que ha habido muchos dilemas morales con, por ejemplo, los raperos, ¿no? Que si este rapero cometió tales, no sé, actitudes reprochables. Entonces, podemos realmente acudir a su discografía de la misma manera. Reconociendo que cuando tú consumes su obra. Pues, él genera todavía más ingresos. Y puede seguir produciendo. Cuando no estamos aprobando sus actitudes. Entonces, pues, es una cuestión que hace falta, pues, ahondar. Les voy a dejar un ejercicio sobre esto. Porque es donde vamos a empezar a ver un poco la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo, pues, vamos a evaluar qué es lo que opinamos de la muerte del autor. Les voy a dejar preguntas. Y las van a contestar en párrafos muy claros. Y sería todo por la primera clase. Muchas gracias por su atención.